¡Hola estrategas! Bienvenidos a una versión más de Teamfight Tactics, donde la gran noticia es el merecido rediseño de Urgot. También hay ajustes generales para las guardianas estelares y descubrimos una nueva galaxia apta para tripulaciones pequeñitas. ¿Listo para navegar por rincones inexplorados del universo de TFT? ¡Vamos a los cambios! ¿Recuerdas ese punto extraño a nuestros mapas estelares? Pues no, no era una mancha de mayonesa del sándwich de Jinx, sino un nuevo planeta enano listo para ser colonizado. Pero ten cuidado, pues en esta nueva galaxia el tablero de juego es mucho más chiquito. Con tantos campeones amontonados, los daños de área podrían ser la clave para la victoria. A veces la ayuda de Nico era una maldición cuando te salía en los orbes azules o dorados, pues te dejaba corto de oro u objetos. Para compensar ahora las orbes que contengan una ayuda de Nico también concederán oro adicional. Hay nuevas reglas para determinar tu desempeño en la partida. En lugar de asignar tu posición en el momento en que pierdes la ronda, ahora se determina cuando concluyen todos los combates. Se aplicarán distintos criterios relacionados con los puntos de vida, los cuales ahora pueden quedar en puntos negativos si el daño letal que recibes es superior a tus puntos de vida restantes. Cuando algo no está funcionando, la comunidad es la primera en alzar la voz. Y en caso de Urgot, vaya que nos dejaste saber. Pero el balance no se trata de debilitar a un campeón hasta dejarlo inservible. Así que en este parche, Urgot recibe un rework de sus estadísticas y habilidad que no lo borran del mapa por completo, pero dan opciones más claras de contrajuego. Con una disminución de su rango de ataque y un aumento en estadísticas defensivas, ahora es más probable que aparezca en la línea frontal, donde sus adversarios deberán acabarlo tan pronto como puedan. También aumentó la duración y alcance de su arrastre, así que habrá más opciones para rescatar a la infortunada presa de su sanguinario taladro. Hay un par de francotiradores que afinaron su puntería en este parche. Ash recibe mejoras a prácticamente todo su kit, incluyendo un importante aumento en la duración del aturdimiento de su flecha encantada. En el caso de Jin, sus mejoras se enfocan en potenciar su daño. Con estos buffs, te espera un combate deliciosamente mortal al combinar a tus francotiradores con celestiales o estrella oscura. Los melee no se quedan atrás. Jarvan resucita del olvido con una mejora a casi todo su kit para un mejor juego temprano, mientras Irelia busca retomar algo del protagonismo que Riven le robó con su debut. Con mejoras a sus puntos de vida, daño de ataque, armadura, resistencia mágica y daño de habilidad, sus cuchillas danzantes están listas para probar su supremacía. Aurelion Sol es una excelente unidad que complementa casi cualquier composición. Su daño notable, drenado de mana y constante movimiento gracias a su pasiva lo hacen muy disruptivo. Para equilibrar su poder en el juego temprano y que haya más contrajuego, disminuimos su daño y efecto de drenado en los primeros niveles. Ojo con un cambio para las guardianas estelares que disminuirá la aportación de mana compartido en todos los rangos. Aunque pareciera una debilitación preocupante, las unidades de esta sinergia reciben una mejora individual a su mana inicial y máximo. La intención es que los campeones adquieran más independencia y poder como complemento en otras composiciones, pues se sentían bastante inútiles fuera de su sinergia. En esta versión, las curaciones de los celestiales mejoran en todos sus rangos. Estos campeones siempre han sido un buen complemento para aumentar la supervivencia de tus acarreadores, pero desde la salida de Kale no habían encontrado un buen lugar en el meta. ¿Crees que este boost los haga más populares? Con la inclusión de Bane se volvió mucho más fácil reunir un buen equipo de cibernéticos, incluso desde el juego temprano. Para que no se salgan de control, ajustamos los puntos de vida y daño de ataque adicional que otorga su sinergia. La sinergia radiante de Yana fue toda una novedad en la jugabilidad, pues convierte los ataques básicos en daño mágico. Sin embargo, algunos objetos no estaban a la par con este cambio, así que el primero que ajustaremos es el Verdugo de Gigantes, que ahora realiza el daño de efecto de acuerdo al tipo de daño infligido, ya sea físico o mágico. ¿Será que esto inspire a una nueva ola de composiciones troll de guardianas estelares con objetos de velocidad de ataque? Por último, la reducción de resistencia mágica de la chispa iónica ahora es menor. Con la popularidad de los hechiceros, este efecto hacía muy fácil eliminar la línea frontal enemiga en un abrir y cerrar de ojos, así que queremos ponerle freno a las herramientas que convierten a tus magos favoritos en auténticos bravucones. Antes de cerrar la transmisión, te recuerdo que estos reportes espaciales contienen los cambios más relevantes, pero podrían haber ajustes que no mencionamos. Si eres el retrato de tu campeón sinergia u objeto favorito en el gráfico de cierre, te sugerimos revisar las notas de la versión para enterarte de todos los detalles. No olvides contarnos quién te pareció el rework de Urgot, o si sufriste de un ataque de claustrofobia en el planeta enano. ¡Que los astros guíen tus combates espaciales! ¡Y nos vemos en mi próximo reporte! ¡Suscríbete al canal!